La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que en el diseño y construcción de las unidades Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, se cometieron violaciones al Estatuto del Consumidor, relacionadas con problemas de calidad, idoneidad y seguridad para la vida e integridad de sus habitantes. Por ello, sancionó con una multa de más de 4.300 millones de pesos a las empresas Alsacia CDO-SA, Lerida CDO-SA, Bifasa SAS y Calamar CDO-SAS, a los directivos Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Ileana Arboleda Villegas y María Cecilia Posada Grisales, y al ingeniero calculista de los proyectos inmobiliarios Jorge de Jesús Aristizábalo Ochoa. La superintendencia se basó en los informes presentados por la Universidad de los Andes y por ISBIMED, sin embargo, a esta medida todavía proceden los recursos de reposición, y apelación ante la misma instancia.